Alumnas del Instituto Superior Alohazí realizaron un taller de tributación a comerciantes del mercado central. Temas como el RICE, IVA y otros se vieron aquí. ¿O simplemente es para verificar que usted todavía sigue creciendo esta actividad? ¿Todavía sigue en el mismo lugar que en la que mencionó usted? Nuestro taller fue sobre los deberes formales del contribuyente al servicio de rentas internas. Los deberes formales prácticamente que deben de tener los contribuyentes o las personas que están realizando alguna actividad económica. Sí, nosotros nos especificamos más en las personas del mercado central. Los temas, ahorita prácticamente eso les estaba diciendo que prácticamente es sobre los deberes formales, que es obtener el RU, presentar las declaraciones, estar al día con nuestra actividad económica, acudir siempre que nosotros cambiemos nuestra dirección o actualicemos algo en nuestra RU, acudir al SREI para actualizar eso. Vamos a actualizar nuestros datos, deberes formales, eso más que todo. Podemos informar al SREI nuestra actividad. Sí, nosotros somos alumnas de egresadas del Instituto Tecnológico Superior a lo así y estamos realizando nuestra tesis a base de esta capacitación.